Hola y buenos días. Bienvenidos al Museo Nacional de Técnica y Ciencia de Cataluña. Estoy aquí durante dos días para hacer un workshop sobre redes sociales e instituciones culturales. Ayer han estado casi 100 personas para escuchar un seminario sobre nuevas posibilidades de las redes sociales en las instituciones. Y durante el día de hoy los miembros de la red territorial de Mnatec van a desarrollar estrategias de contenido y de forma para que en los próximos dos años puedan hacer experimentos fantásticos en este campo. Mi nombre es Evandro Oliveira, soy portugués. Me considero un ciudadano de Europa y del mundo. Trabajo en comunicación, soy consultor de comunicación y también hago investigación académica ahora para preparación de doctorado. He invertido mucho tiempo y muchos esfuerzos en las cuestiones de las redes sociales. En 2007 empecé a trabajar para Greenpeace y a veces en la pausa del café la gente me decía cosas que no me enteraba. Yo decía, pero ¿dónde lo sabéis? Y me dice, está en Facebook. Yo he escuchado eso todos los días. O sea, hoy está en Facebook, mañana está en Facebook. Y como yo escuchaba que todo estaba en Facebook, pues me ha apuntado. Yo era un resistente. Yo creía que las redes sociales no eran necesarias porque teníamos las redes humanas, físicas. Luego, después de las primeras experiencias con Facebook, he integrado las redes sociales en las campañas de comunicación y he visto que efectivamente era un potencial enorme para explotar y para conocer mejor. Hay errores clásicos que las instituciones culturales hacen cuando empiezan a estar activos en las redes sociales. Uno es empezar sin una estrategia, sin saber cuáles son los públicos salvos, qué quieren atingir, cuáles son los objetivos del uso de las redes sociales. Otro muy frecuente es que hay redes sociales que no tienen un plano de contenidos, que piensan que los contenidos pueden ser cualquier cosa. Y creo que eso perjudica mucho la presencia si no hubiera un esfuerzo en producir buen contenido en calidad y en cantidad que pueda ser adecuado a las redes sociales que se usan. Y el tercero tiene que ver con la estructura. O sea, la gente no define cuáles son las reglas internamente de la organización para operar en esas redes. Y de ahí vienen muchos conflictos, muchos problemas internos primeros que después también se tornan externos. Porque nadie sabe si hay una crítica, quién es la persona responsable. Por eso yo hacía desde ahí tres recomendaciones. Empezar en la red solo con una estrategia, solo sabiendo cuáles son los objetivos y el público algo. El segundo, sí empezar en la red, empezar solo con un plano de contenidos. Saber de antemano qué contenidos van a publicar en el próximo mes o dos meses. Y tercero, hacer un guía de uso, un documento muy simple para esclarecer internamente, clarificar, cuáles son las funciones de cada persona de la organización en esa presencia. Las redes sociales están evolucionando muy rápidamente. Hay un cambio de paradigma. Es un paradigma de diálogo, de participación, de autenticidad, de transparencia. Yo creo que eso también puede contribuir en el punto más adelante para un sistema democrático más abierto. Que la gente pueda participar y cambiar opiniones en las redes sociales. Y cambiar opiniones que puedan también transformar a los demás. Yo creo que eso es el futuro de las redes sociales. Que conceptos como Liquid Democracy puedan ser experimentados e implementados con programas como por ejemplo Adocracy que consiguen sacar de un país, de una nación feedback y aportes acerca de temas importantes para la gestión del mismo país. Me encanta ver a mi prima, a mi abuela que empiezan en las redes sociales porque la gente quiere participar de ese mundo nuevo. Y ese mundo nuevo es algo muy interesante porque no es algo que va a destruir el mundo antiguo sino que va a complementar. Me da mucho placer de a veces estar muy lejos en el otro lado del mundo y a través de Facebook poder hablar un poco con mi familia, enviar una fotografía de lo que estoy viendo y encima de todo compartir mi realidad con otras personas que no están junto de mí. Y creo que eso es la fascinación de la emoción. De poder estar más juntos de las personas que no están físicamente con nosotros. Pero también me gustaría mucho decir que no tengo la visión que eso es todo. Que creo que las relaciones humanas siguen existiendo y que las redes sociales son un complemento a ellas.